Conocí el alcohol una navidad y desde ese día ya nada fue igual Me iba de pinta, me ponías atrás, mis maestros no entendían mi forma de pensar Con mi guitarra andando en el rol conocí a una chavita y la llevé a mi cantón Ya bien prendido le quité el pantalón y ella en un beso me entregó el corazón Porque soy un chavo banda, mi novia es la guitarra y mi destino es el rock Soy un chavo banda, mi novia es la guitarra y mi destino es el rock Con el pelo largo pintado a la ponc, siempre me la vivo en el reventón La gente me mira con miedo al pasar, están tan enajenados que no pueden pensar Mi padre y mi madre ya no saben qué hacer, pues piensan que en la vida no la voy a hacer Yo solo les pido una oportunidad, que me dejen por siempre rock and rolear Porque soy un chavo banda, le digo a mi chavita, soy cantante de rock Soy un chavo banda, le digo a mi chavita, soy cantante de rock El destino me tatuó, una rola de los rolling en el corazón Así es mi vida y no la pienso dejar Y no me importa si estoy bien o estoy mal Esa es mi vida y no la voy a dejar Pues soy un adicto a la libertad Cuando la muerte me venga a buscar Me iré con mi guitarra para rock and rolear Porque soy un chavo banda Le digo a mi chavita, soy cantante de rock Soy un chavo banda Mi novia es la guitarra y mi destino es el rock Soy un chavo banda Le digo a mi chavita, soy cantante de rock Soy un chavo banda Yo vivo en las tocadas, moriré por el rock Soy un chavo banda Yo soy del rumble barrio y que viva el rock and roll